Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Auquillo Lozco y soy politólogo, director de Cuálita Participación Igualtat, una consultora relacionada con la participación ciudadana del gobierno abierto y la responsabilidad social corporativa y estoy aquí para exponeros mi ponencia cómo aplicar políticas públicas de gobierno abierto y no morir en el intento, que se encaja dentro del observatorio para la transformación digital de la administración pública. Ya son diez años los que desde Cuálita llevamos aplicando políticas de gobierno abierto. Fuimos prematuros a los movimientos de las mareas españolas o al propio movimiento 15M. Pensábamos que una de las salidas a la crisis económica de 2008 y sobre todo la de la desconfianza y desafección era la cogestión tremida tan de moda, ¿no? Ahora con la pandemia de la COVID-19, de los asuntos públicos. En todo este camino hemos aprendido mucho a dirimir los intereses de asociaciones, escuchar reivindicaciones aisladas de algunas personas no organizadas o hacer malabares con las diferentes fuerzas políticas representadas en el pleno municipal. Todo ello con el objetivo de impulsar de manera exitosa políticas de participación ciudadana y transparencia para casi 100 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Nuestro planteamiento de metodología por aquellos tiempos, en 2011, era muy diferente a la que es ahora. En este largo camino de luces y sombras, hay que decirlo, hemos conformado una metodología que podemos dar por contrastada y que a día de hoy nos está funcionando la mayoría de proyectos públicos que estamos impulsando para municipios del territorio valenciano. Como lo que se nos ha pedido en este artículo es que seamos prácticos, pedagógicos y cuidamos de teorías y libros, hemos considerado que sería muy útil para muchas personas que están empezando ahora en este mundo de la consultoría pública poder resumir las claves para no fracasar en la implementación de una política pública local de gobierno abierto. Qué bueno, ¿no? Sería que nos dieran los componentes de la vacuna de la COVID-19 antes de enfermar. Para ello, hallaba mis consejos humildes pero contrastados para no fracasar en la implementación de políticas públicas de gobierno abierto. 1. Por favor, una paella valenciana. Para comenzar un proyecto de gobierno abierto, al igual que para comerte una buena paella valenciana original, debe haber tres componentes básicos más el principal. Esto es, el equipo impulsor debe estar conformado por funcionariado, que puede ser el pollo, los políticos, que pueden ser el conejo, y los profesionales externos, que podemos ser la verdura. Eso sí, cuando tengamos el sofrito y el caldo, lo más importante sería abrirle un buen arroz valenciano que en la cooperativa que estamos haciendo con la paella podría ser la ciudadanía. Aviso al cuñado cocinero, es importante tener un equilibrio en todos estos ingredientes. Punto 2. Welcome to the jungle. Tenía yo cuatro años cuando la mítica banda de Gus and Roses publicaba este gran tema. Cuando impulsas un nuevo proyecto de gobierno abierto en un municipio, has de comenzar organizándolo todo, tanto a nivel asociativo como a nivel institucional. Puede que te asustes al principio con lo que te encuentras, pero recuerda el comienzo, el principio de este bonito tema. Bienvenido a la jungla. Tenemos diversión y juegos. Medios y recursos para trabajar y disfrutar de ellos seguro que no te faltan. Consejo número 3. Touch a un ABU. Esta frase del himno valenciano y que la Generalitat valenciana la ha cogido prestada como eslogan, nos viene muy bien para plasmar la siguiente idea. Al igual que en el impulso de políticas de igualdad, aquí también el principio de transversalidad debe ser un valor fundamental en todo el proceso. Todas las concejalías, delegadas o áreas deben de remar en un mismo sentido y deben de ser partícipes de este proceso. Juguemos al Tetris. Créame el oyente de este vídeo que dirimir entre los intereses colectivos y personalistas o entre los políticos y los de interés meramente público no siempre es sencillo. Has de encajar a cada entidad social dentro de su posición o darle el lugar que se merece. No todas las personas o organizaciones tienen las mismas pretensiones en un proceso de participación ciudadana. Al igual sucede con las fuerzas políticas o incluso con el propio equipo de gobierno que te contrata en el caso de coaliciones gubernamentales, que a verlas haylas y muchas. La experiencia te hace ver y saber dónde y cómo encajar cada una de las piezas del Tetris. Es la confianza, estúpido. Me he permitido la licencia de adaptar aquella mítica frase The economic stupid, utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Brink Clinton en el 92 contra George Bush para explicar que la clave de todo es la confianza. Que como sabrá el oyente de este texto, de este vídeo, tanto cuesta ganarla y tampoco perderla. En cuanto pongamos un pie en las instalaciones municipales, las miradas y los murmullos serán habituales. ¿Quién es este? ¿Qué tiene? ¿Un nuevo asesor al alcalde? ¿Y se gasta el dinero en este tipo de acciones? El trabajo de consultor durante los primeros meses es crucial. Has de buscar aliados, tener controlados los puntos de conflicto e intentar demostrar tu valía tanto a nivel interno como a nivel externo. Demostrar que tu compromiso con el valor del servicio público y el humanismo te puede venir muy bien, considerando que estos valores son intrínsecos en tu labor profesional. Con C, de comunicación. Cualquier proyecto público se ha de comunicar de una manera eficiente y eficaz. Eso sí, ello se debe de hacer desde el principio del proyecto. Me explico. Un concejal o concejala no puede ser conocedor de una iniciativa por medio de un digital como alcalde o de una página de Facebook del ayuntamiento. Se debe de hacer un esfuerzo, por ejemplo, en escribir una carta a toda la corporación municipal u organizar una reunión para presentarte y exponer la joderruta que vas a aplicar en su municipio. Esta comunicación, cuando más creativa, tendrá más engagement y repercutirá en mayor medida en la participación posterior del impulso de las siguientes acciones en el proceso. En recursos no hay paraíso. Difícilmente podremos tener una buena política pública local si no destinamos recursos humanos y económicos a la Concejalía de Gobierno Abierto. Para ello, la concejala o el concejal debe sensibilizar al resto del equipo de Gobierno de la necesidad de disponer de una disposición de crédito adaptada a reivindicaciones ciudadanas o a los propósitos que quiere impulsar para el siguiente año. A nivel autonómico valenciano tenemos suerte, ya que la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Cualidad Democrática de la Generalitat dispone de ayudas anuales para impulsar proyectos o acciones de participación ciudadana o promoción de la transparencia pública y acceso a información. Que unido a otras líneas de subvenciones, como las que son de Servicio de Transparencia de la Diputación de Valencia, puede sacar de un anapuro al área de Gobierno Abierto del Ayuntamiento en cuestión. La Liga son 38 jornadas. Un proyecto potente de Gobierno Abierto contiene un plan de acción e implementar según la cronología que se ha planteado por parte del equipo de impulsor. Habitualmente, un plan de acción de Gobierno Abierto para un municipio mediano entre 15.000 o 10.000 y 20.000 habitantes puede contener unas 20-25 acciones de impulsar. En este caso, la lucha por la permanencia es la clave. Seguramente que en algún partido no consigamos más que empatar, pero no podemos frustrarnos y hemos de entrenar y entrenar y organizar el siguiente partido con la misma ilusión y fuerza. La regularidad y la constancia es la clave. Consejo número 9. A 200 metros, coja la segunda salida. El proyecto debe tener una hoja de ruta bien definida y contrastada. Tenía serias dudas de qué título pone a este epígrafe, dudaba entre los experimentos para los laboratorios o la homeopatía no sirve en la politología. Creo que reflejando los tres títulos posibles queda suficientemente clara la idea que quieres poner. Consejo número 10. Alcaldesa, le espero en el backstage. La figura de consultor siempre debe de quedar atrás. El protagonismo, como siempre, para la alcaldesa o para el alcalde. Recuerdo que Esteban González Ponch, político español afincado en el Parlamento Europeo, en su libro La camisa blanca de 2011, nos llamaba a los politólogos los fontaneros de la política. Necesarios para que el agua salga las 24 horas del día limpia por los grifos de los hogares, pero invisibles a la mayoría de las personas. Por favor, recicla los dípticos al contenedor azul. En la edad de las redes sociales no podemos pensar que empapelando una ciudad con panfletos o dípticos vamos a llamar la atención de la ciudadanía. Lo que habéis destinado a impresión, dedícalo a un pequeño spot creativo de un minuto para lanzarlo por Instagram. La ciudadanía y el planeta te lo agradecerán. Compañero, House Oscar es una serie. Las cosas a veces son más sencillas de lo que parecen. En la realidad nada tiene que ver con la ficción, pero requiere esfuerzo. Aún así sentirás ilusión y orgullo de que lo que parecía imposible lo estás consiguiendo. Hay veces que te puede resultar ficción, pero no. Ha sido tu esfuerzo. Los pies en la terreta. El conocimiento del territorio para aplicar políticas de desarrollo local de gobierno abierto es vital. Esto lo aprendí en mi paso por el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, el IIDL, de la Universidad de Valencia, donde aprendí que cada pueblo tiene su identidad, su problemática propia y sus reivindicaciones. El trabajo de consultor es definir esos elementos y otros muchos durante las fases iniciales del proceso. Consejo número 14. Make Teruel Great Again. Lo que funcionaba en un lugar no tiene por qué funcionar en otro. Aplicar una metodología que ha funcionado exitosamente y que ha sido aplicada en un municipio costero de la Safón no funcionará casi seguro en un municipio de la Manchula Conquense. Hay que escuchar mucho para conocer el prisma y las herramientas que se destinan al proyecto. Y estas deben ser siempre adocráticas. No busques cadacoles en la playa. Es importante que sepamos que la mayoría de las políticas de participación ciudadana fracasan porque ponemos el epicentro del proceso en la sede física del ayuntamiento. Las acciones de participación ciudadana deben de estar donde está la gente. Es lo que en Equalityat decimos habitualmente, o Mahoma va la montaña o la montaña va Mahoma. Tenemos que ser dinámicos en todas las acciones y saber dónde se mueve nuestro público diario. La soledad de la participación. Al igual que la tecnología, lo que hoy nos funciona, mañana puede que no nos valga para el mismo propósito. ¿Quién iba a imaginar la penetración del WhatsApp en nuestras vidas hace tan solo cinco años? Hace muy poco, casi todas las campañas públicas de comunicación digital se hacían por Facebook y ahora se hacen por Instagram. Y dentro de unos pocos meses estaremos hablando de TikTok, la plataforma china de vídeo que está triunfando entre los millennials. Ella nos obliga a estar pendientes de los avances de la tecnología o de las herramientas o dinámicas que se van impulsando. Consejo número 17. La matriosca asociativa. Una de las acciones que se deben de impulsar es la organización del tejido social. Habitualmente, cuando comienzo un proyecto de gobierno abierto en un municipio donde nunca se han trabajado estas políticas públicas, me encuentro con algo de caos organizativo. La organización de estas entidades en diferentes consejos municipales, territoriales o sectoriales, nos puede ayudar mucho a impulsar un trabajo cooperativo y comunitario eficaz en pro del proyecto. 18. Distrito politológico. Es conocido por todos en mi promoción de la figura del politólogo. Incluso cuando esta carrera universitaria solo la acusaba al frikis de la política y Podemos ni tan siquiera existía. Creo que el grado de Ciencias Políticas y de la Administración nos capacitan numerosas materias que son básicas y necesarias para continuar este tipo de proyectos públicos. Algunos ejemplos pueden ser el derecho administrativo, las técnicas de investigación social o el propio dinamismo que tenemos las personas que cursamos este grado universitario. No por ello quiero expresar que estos proyectos son un coto privado reservado para politólogos, ni mucho menos. Grados como el de Sociología encajan también perfectamente en este tipo de consultoras y de procesos participativos. No obstante, y tal como dice mi madre, José Luis, una carrera no te lanza a tener un buen trabajo. Depende mucho de tus habilidades y capacidades. 19. El funambulismo de la politología. Relacionado con ello hay que reconocer que hay veces que es muy complicado trabajar para muchos ayuntamientos en estas materias. Y me explico. Puede que en un ayuntamiento de Candiduria trabajes para el Partido Popular y que los concejales y concejadas del Partido Socialista te vean como un facilitador del equipo de gobierno y por ello quieran entorpecer, entre comillas, el proceso. Pero resulta que, por otro lado, que en una comarca vecina, en la comarca de Lortanor, trabajas para un gran municipio gobernado por el PSOE y entonces ahora el grupo popular es el que te lanza algunos pequeños datos. Es por ello por lo que, como decía al principio, la tarea de demostrar que tú eres director ejecutivo de la consultora social, pública y no política, es ardua y muchas veces cuesta entender, incluso para algunos compañeros de profesión. Y ya por último, el último consejo. Por favor, tome y burofeno cada ocho horas. Al igual que el médico nos receta un fármaco en base a un diagnóstico previo, que hoy día con la COVID no deja de ser más que una llamada telefónica, por desgracia, en algunas ocasiones, para poder aplicar un plan de acción estratégico, hemos de impulsar previamente un diagnóstico. A poder ser de tipo cualitativo, tecnológico y cuantitativo. Solo así seríamos capaces de no matar moscas a cañonazos. Se me ocurren muchos otros consejos, pero el límite de tiempo que nos ha marcado el observatorio y el profesor Cotino nos limita mucho, o me limita mucho, explicar otros consejos. Si el oyente desea profundizar en alguno de ellos o matizar su punto de vista, estaré encantado de compartir impresiones en mi Twitter, arroba J. Sauquillo. Mientras tanto, creo firmemente que las políticas de gobierno abierto han venido para quebrarse en nuestras instituciones públicas, sobre todo en las locales. Solo se necesitan recursos humanos, económicos y apoyo institucional supramunicipal para encauzar a un municipio en el camino de la gobernanza y el buen gobierno. Recuerde, el oyente, que lo hecho entre todos es indestructible. Gracias. 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 Gracias.